He hecho el videojuego del dinosaurio de Google Chrome desde cero en tan solo una hora. Buenas, yo soy Tori y en este vídeo voy a enseñarte cómo hice el juego del dinosaurio de Google Chrome en Unity en tan solo una hora. Muchos youtubers de desarrollo de videojuegos han hecho este reto, así que me dije, ¿por qué no lo hago yo también? Todos conocemos ya el juego del dinosaurio de Google, ese jueguito que sale cuando no tienes conexión a internet, en el que controlas a un pequeño dinosaurio que tiene que ir saltando obstáculos y es infinito. Lo primero que hice fue abrir Unity y crear un proyecto nuevo con el nombre de DINOSAURIO. Creé una escena con un suelo y un cuadrado que representa al dinosaurio. Espera, ¿soy yo o se ve bien gordo? Me puse a programar las mecánicas del jugador, que en realidad son saltar y ya está. Para ello hice que tanto el dinosaurio como el suelo tuviesen colisión y cuando pulsas el espacio se le aplica una fuerza hacia arriba haciendo que salte. Luego me puse a dibujar el sprite del dinosaurio, e hice las animaciones de caminar y saltar. Para dibujar los sprites y las animaciones utilizaré el programa A-Sprite, que es un programa para hacer pixel art. Y después de implementarlas en Unity y hacer algunos ajustes, así quedó nuestro dinosaurio. Bastante bonito. Para crear los obstáculos, primero dupliqué al dinosaurio y le di la vuelta. Programé el movimiento del obstáculo para que siempre se mueva hacia la izquierda cuando aparezca. E hice que si un obstáculo choca con el dinosaurio, pierdes y el juego empieza de nuevo. Luego hice un spawner o generador de obstáculos, que está siempre en la parte de la derecha, fuera de la pantalla. Y cada cierto tiempo hace que aparezca un obstáculo, de forma que vaya generando obstáculos cada vez más rápido. Después me puse a dibujar todos los obstáculos. Cactuses pequeños. Perdón, no se dice cactus o cactuses. Espérate un momento, voy a buscar porque esto no... Cactus pequeños. Cactus grandes. Y un pájaro. Al pájaro le hice una animación de volar como en el juego original. Además, dibujé el sprite del suelo y le programé un scroll infinito. Un scroll infinito funciona como una cinta de caminar. En realidad solo existen dos trozos de suelo que se van recolocando todo el rato para dar esa sensación de que el nivel es infinito. También dibujé una nube como en el juego original. Y creé un sistema de partículas para que se vayan generando nubes durante todo el rato, dándole más vida al juego. En este punto del reto ya teníamos la base del juego, pero aún me faltaba por implementar el sistema de puntuación y la pantalla de Game Over. Y solo me quedaban 10 minutos. La verdad no sabía si lo iba a conseguir. Me quedaba muy poco tiempo y aún me faltaban muchas cosas por hacer. Así que me puse a programar rápidamente el sistema de puntuación donde se dan 10 puntos cada segundo que pases sin chocarte con un obstáculo. También creé un texto para mostrar la puntuación en la esquina superior derecha. Para hacer la pantalla de Game Over me descargué la fuente del juego original y dibujé el sprite para el botón de volver a intentarlo. Con tan solo 5 minutos restantes me descargué los sonidos originales de saltar, morir y obtener 100 puntos y los implementé en el juego. Después de hacer algunos ajustes y probar que todo funcionase bien, este es el resultado final. Al final conseguí terminar el juego del dinosaurio antes de que se acabase el tiempo de una hora. Aunque en el juego original puedes agacharte y hay una parte en la que se hace de noche con diferentes obstáculos, para el reto conseguí hacer una réplica bastante parecida y estoy bastante contento con el resultado, teniendo en cuenta que hice todo desde cero e incluso dibujé los sprites. Bueno eso ha sido todo por mi parte, ponedme en los comentarios si queréis que haga más retos de este tipo y cuál es vuestro récord en el juego del dinosaurio original. El mío es de... El mío es de 339 puntos. Y bueno recordad que si os ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.